Ander Zell se ha convertido en una figura muy querida en el mundo del entretenimiento gracias a su talento, actoral y a su belleza deslumbrante. Su ascenso en la industria ha sido meteórico, y cada paso que da genera gran expectativa entre sus seguidores. Pero, sin duda, su última victoria en el concurso de Miss Mundo ha sido uno de los momentos más destacados de su carrera hasta ahora. El certamen de Miss Mundo es uno de los concursos de belleza más prestigiosos y reconocidos a nivel mundial, en el que las concursantes deben demostrar no solo su belleza física, sino también sus habilidades, talento y compromiso social. Ander Zell logró destacarse entre cientos de participantes de todo el mundo y se alzó con la corona de Miss Mundo, dejando a todos impresionados con su elegancia y carisma en el escenario. La noticia de la victoria de Ander en el concurso de Miss Mundo se viralizó rápidamente en las redes sociales, generando una ola de felicitaciones y muestras de apoyo por parte de sus fans. Sin embargo, no todos reaccionaron de la misma manera ante este triunfo. Su pareja, Kerem, quien también es una figura conocida en el mundo del entretenimiento, no pudo ocultar su escepticismo y celos ante la victoria de Ander. La relación entre Ander y Kerem ha sido objeto de especulaciones y rumores desde hace tiempo. Su historia de amor ha tenido altibajos, con momentos de complicidad y pasión, pero también de desconfianza y desencuentros. La rivalidad entre ambos ha estado presente desde el principio, alimentada por la competencia en sus carreras profesionales y por la atención mediática que reciben como pareja. La victoria de Ander en el concurso de Miss Mundo ha intensificado esta rivalidad, desatando una serie de conflictos y tensiones entre la pareja. Kerem, acostumbrado a ser el centro de atención en el mundo del entretenimiento, no ha visto con buenos ojos que la atención se desvíe hacia Ander y su nuevo título de Miss Mundo. Los celos y la envidia han comenzado a hacer mella en su relación, poniendo a prueba la fuerza de su amor y compromiso mutuo. La pregunta que todos se hacen ahora es cómo reaccionará Kerem ante el éxito de Ander. ¿Podrá superar sus celos y enorgullecerse de la victoria de su pareja? ¿O los sentimientos de rivalidad y resentimiento acabarán por destruir su relación? La presión mediática y la atención constante de los fans y los medios de comunicación no hacen más que aumentarla. Tensión entre la pareja, poniendo en riesgo todo lo que han construido juntos. El impacto de la victoria de Ander en el concurso de Miss Mundo va más allá de su relación con Kerem. Esta coronación ha consolidado su posición como una de las figuras más destacadas y admiradas en el mundo del entretenimiento, abriendo nuevas puertas y oportunidades en su carrera. Su belleza, carisma y talento la han convertido en un referente para muchas personas, especialmente para las jóvenes que la ven como un modelo a seguir. Por otro lado, la envidia y los celos que ha despertado su triunfo en Miss Mundo también han puesto a prueba su fortaleza emocional y su capacidad para manejar la presión y los comentarios negativos. Ander Cells se enfrenta ahora a un nuevo desafío en su vida personal y profesional, en el que tendrá que demostrar su madurez y su determinación para superar los obstáculos y seguir adelante con Paso firme. En medio de la controversia y las especulaciones, Ander Cells deberán encontrar la manera de resolver sus diferencias y fortalecer su relación. La comunicación, el respeto mutuo y la confianza serán clave para superar los obstáculos y construir un futuro juntos. Ambos tendrán que dejar de lado los egos y las rivalidades para enfocarse en lo que realmente importa, su amor y su felicidad. A medida que la historia de Ander Cells y Kerem continúe desarrollándose, seguiremos atentos a cada detalle y novedad que surja en su camino. El mundo del entretenimiento está lleno de sorpresas y giros inesperados, y esta pareja tan popular no es una excepción. ¿Lograrán superar los celos y la envidia para construir un futuro juntos? Solo el tiempo lo dirá. Gracias por acompañarnos en este viaje por el emocionante mundo del entretenimiento, y no olvides suscribirte a nuestro canal para más noticias y novedades sobre tus celebridades favoritas. ¡Hasta la próxima!